... Tras 18 días de registrarse la mayor inundación de la historia de la ciudad, aún quedan 13 familias desplazadas en el gimnasio municipal. Reclaman pronta asistencia de las autoridades nacionales, principalmente colchones y la construcción de vivienda. Yo creo que son 13 familias. Yo vengo de allá del barrio Fabini. Me trajeron para acá. Bueno, yo quiero hablar a nombre de todas las compañeras acá, que ellos están esperando una respuesta tanto del presidente Tabaré o del intendente Pablo Caran, porque no ha dado la cara acá adentro. Y nosotros queremos saber, porque la plata que mandaron para hacer las viviendas no da ni para comprar ladrillos. Y nosotros queremos saber qué van a hacer con esta gente, si van a dar caso o no. Y otra cosa, están hablando cosas de que los niños están maltratados. Acá no hay ni un niño maltratado. Los niños también vienen bien, comen todos los días, les da el café todos los días. Pero yo lo que quiero es una respuesta, que nos ayuden en algo. ¿Me entendés? A mí, gracias a Dios, yo estoy contenta, porque a mí me están haciendo la casa en el Cerro San Eugenio, y pronto voy a tener mi casa. ¿Ustedes con la inundación perdieron? Bueno, yo perdí muebles adentro de mi casa, perdí un ropero, un mueble de cocina, y unos sillones. Espero poder recuperarlo. Y bueno, y también colchones. Están diciendo que están los colchones, ahora fuimos allá y decían que son mentiras, que no hay colchones, que no hay nada. Ahora vino otra muchacha más, dijeron que están en la aduana, que están dando. Nosotros vamos a ir ahí a ver si es verdad. Pero la gente que no puede ni ir a levantar los colchones, ¿por qué no viene un camión de la intendencia y viene a entregar los colchones a la gente que no podemos caminar? Es solo eso, ¿no entendés? Bueno, y ahora hicimos estos carteles para ver si Pablo puede venir acá y hablar con nosotros. Nosotros hemos perdido, yo, otras compañeras, hemos perdido la mitad de las cosas, cosas que han ido bollando, pero cosas que nosotros hemos comprado, que nosotros con sacrificio, con trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mis hijas, mis hijos, que me han ayudado un poco, pero tienen familia también. Ellos viven en Montevideo, aquí voy yo, pero siempre... La comida no nos está faltando, porque si nos falta, es mentira. Es mentira porque estamos tirando los tachos de comida. Porque están dando en la intendencia, echando la culpa en la intendencia también. No, no. La intendencia nos trae la comida, no digo que traigan el café, pero traen bolsas de pan, que traigan el agua, que no es eso la cuestión. Maltratados, aquí no estamos. La cuestión ahora es saber, bueno, cuál es el futuro en cuanto a la recuperación. A ver, ¿en qué vamos? Porque mi casa, la de ella, todas están así. Usted tocó y la casa cayó. Entonces lo que quiere... Bueno, tal, la tuya se la va a ver, tal, mía está parada. Pero si yo entro adentro, estoy bien segura que muy gordura cayó la casa. Entonces hay criaturas... ¿En el secoeta han hablado, digamos, pues el secoeta está acá, en el centro de emergencias? No, no, pero yo digo que el intendente, el señor intendente, estuvo los otros días allí. Acá no entró. Acá no pudo venir a ver lo que está pasando. Está... La gente aquí hace lo que puede, nos ayuda en lo que puede. Nosotros estamos, ¿no? O sea que hambre, y eso no estamos pasando. Ropa, no. Necesitamos otras prioridades. No es el hecho que necesitemos comida, como están diciendo, nos van a sacar de aquí porque queremos que estemos mejor. Tal vez... No, yo me siento bien allí donde están. Además la gente aquí nos ha atendido bien. Y la intendencia, yo creo que tendría que tener... Pero no en cuestión que nos dé una chapa, que nos dé una... Entonces nosotros nos arreglamos la casa. Pero que no... Yo tengo 16 crecientes encima. 16. En el del 2001 yo perdí todo. Todo. Estamos en el 2016. Yo perdí la mitad de las cosas. La mitad perdí. La mitad perdí. CC por Antarctica Films Argentina